A los verdaderos patas no se les cambia por nada. No solo somos amigos, somos familia. Los patas se apoyan. Rafael, ¿ese no es el padrazo de Felipe? Sí, él es. ¡Somos hermanos! Los patas se protegen. Escúchame bien, chiquillo. No tengo por qué responderte ni aguantarte nada. Ay, si se pone al frente de mí lo cacheteo. Un tributo a los Amigos del Alma. Y a nuestra música peruana. Felipe. Felipe, solo tienes una oportunidad de ser grandioso, dando lo mejor de ti. Y sobre todo, siendo una buena persona. Un homenaje a los Amigos que partieron. Felipe, Felipe. Y a los Amigos que volvieron. Esa lacra se atrevió a regresar. ¿Te acuerdas del concurso del cole? ¿El gran criollo? Ah, no, no, no. Si están vicios, a cantar al Metropolitano. Acá esto es un concurso para verdaderos talentos. La comedia musical que cautivó en el extranjero. Y que te hará sentir orgulloso de ser peruano. Primero debería ser lo nuestro, y después el resto. ¡Halloween! 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 ¿Qué Halloween? ¿Acaso no saben que es el día de la canción criolla? ¡Calla, pelado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquen el agua! ¡Sáquen el alcohol! ¡Caramba! ¡Pelado!